Junio 20 del 2024, jueves de la onceava semana del tiempo ordinario. Lectura del libro del Eclesiástico. En aquel tiempo surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó. En el nombre del Señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto. Lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y sus palabras de castigo en el Horeb. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado para aplacar la cólera antes de que estalle, para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por el torbellino, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó, nadie lo pudo dominar, ninguna cosa le era imposible, y aún estando en el sepulcro resucitó a un muerto. En vida hizo prodigios, y después de muerto obras admirables. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las fallas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre, celestial, pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus fallas. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre Aquí está la matriz de toda oración cristiana, diría de toda oración humana, que está siempre hecha por un lado de la contemplación de Dios, de su misterio, de su belleza y bondad, y por el otro de sincera y valiente petición de lo que necesitamos para vivir y vivir bien. Así, en su simplicidad y en su esencialidad, el Padre nuestro educa a quienes le ruegan a no multiplicar palabras vanas, porque como dice el mismo Jesús, vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. El primer paso en la oración cristiana es, por lo tanto, la entrega de nosotros mismos a Dios, a su providencia. Es como decir, Señor, Tú lo sabes todo, ni siquiera hace falta que te cuente mi dolor. Solo te pido que te quedes aquí, a mi lado. Eres Tú mi esperanza. Audiencia General, 27 de febrero del 2019. 19 de febrero del 2019.